Música Bueno, creo que si hablamos de seguridad, como ciclista me empecé a sentir como un campeón ganando los campeonatos nacionales. Entonces, me empecé a sentir que sí podía ganar a los ciclistas más destacados de Guatemala, incluso en el extranjero. Poco a poco fui formándome como ciclista y pues gracias a Dios, todos mis objetivos se han ido dando en el camino y con mucho esfuerzo. Música Sí, bueno, ahorita estoy usando una bicicleta de la marca BMC con frenos de disco y con cambios electrónicos. Tenemos una bicicleta muy bonita y muy cómoda por los cambios, como lo decía. El material se mejoró y ahora me siento muy cómodo con esa bicicleta que terminé la Vuelta a Guatemala con una bicicleta muy bonita. Y la verdad es que se siente mucha la diferencia cuando se usan bicicletas de alta gama y todo eso influye en competencia. Música Ha marcado mucho mi historia deportiva. Creo que es una etapa muy especial para mí por ser la etapa reina de la Vuelta a Guatemala. Una etapa que nunca la había corrido en Vuelta a Guatemala. Y sabía que sí tenía las condiciones de poder subir muy bien ese día y estar en la pelea de la etapa. Pero bueno, intenté probar desde el inicio del ascenso y me sentía muy fuerte y las condiciones me fueron dando. Cada vez me sentía con más fuerza y iba sacando más ventaja. Iba a 30 segundos, un minuto, dos minutos. Cuando escuché que tenía los tres minutos de ventaja con el pelotón principal, sabía que no me podían llegar porque tenía esa confianza de poder mantenerme en la punta de carrera. Y bueno, con toda esa afición que iba gritándome, marroqueo, super marro, vamos, que puedes llegar a ganar la etapa. Y una motivación muy bonita y ver a mi familia allí en la cumbre del cerro del baúl fue algo muy bonito. Y iba luchando como lo sabía hacer, como lo había hecho anteriormente en Vuelta a Guatemala, en los campeonatos nacionales. Y lo único que quería en esa etapa era ganar la etapa y ser líder de la Vuelta a Guatemala era un sueño hecho realidad para mí. Un sentimiento muy único desde que fui líder de la Vuelta a Guatemala. Solo pensaba en cruzar la última línea de meta, visualizarme como el campeón de la Vuelta, faltando una vuelta en el anillo periférico. Ya me sentía el ganador de la Vuelta, sabía que lo había logrado. Uno de mis sueños que me había trazado desde que inicié en el ciclismo. Se hizo realidad y pues la verdad un sentimiento que no se puede expresar en su totalidad. Pero solo puedo decir que estoy muy agradecido con Dios, con mi familia, con el equipo INO y con mi entrenador Boni. Que ha sido parte del proceso de mi vida deportiva. Y con toda la gente que ha confiado en mi persona. Y me ha visto sobresalir desde que inicié en el ciclismo hasta ganar la Vuelta a Guatemala. Sí, ahorita creo que el objetivo principal del equipo y de mi persona es poder defender bien el título de la Vuelta a Guatemala. Esperamos llegar en buenas condiciones para poder luchar por la clasificación general. Ya me probé que sí puedo pelear grandes vueltas de 10 días como es la Vuelta a Guatemala. Y esperamos llegar en buenas condiciones este año para la Vuelta y estar ahí con los mejores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.